Vamos a ir un poco más allá y para ello nos comunicamos con nuestro compañero José Martínez, quien tiene más detalles, por supuesto, de esta noticia. Adelante, José, muy buenos días, cuéntanos. Gracias por el cambio, compañeros, en Estudios Centrales. Efectivamente, tenemos importante información y esta vez desde el Ministerio Público en la zona 1 de la ciudad capital. Y es que esta institución ha dado a conocer que a partir de hoy la Secretaría de Administración de Bienes en extinción de dominio de Cenabés estará administrando una propiedad que fuera incautada al presunto narcotraficante alias Guayo Cano, Eduardo Villatoro Cano, para ser específicos, desde el 3 de mayo del año pasado esta lujosa mansión ubicada en la aldea Los Taralles, kilómetro 324 del municipio de la democracia en Huehuetenango tenía una medida cautelar. Esta mañana el Ministerio Público entrega la administración de esta lujosa vivienda a la Cenabés, recordemos, alias Guayo Cano, está guardando prisión desde el año 2013 y es que, ustedes recordarán, la matanza de 13 policías en la subestación de Salcajaque, Saltenango esto fue el 13 de julio del año 2013, posteriormente pues es indicado este delito alias Guayo Cano y es capturado, está guardando prisión por este caso, aún continúa el proceso legal en su contra luego de que el Ministerio Público lo acusara de este lamentable hecho en el que 13 personas perdieron la vida hoy esta es otra de las propiedades que le es decomisada posteriormente administrada por la Secretaría de Administración de Bienes en Extinción de Dominio Cenabés una lujosa mansión, ustedes tienen las imágenes en pantalla ubicada, repito, en la aldea Los Taralles, kilómetro 324 del municipio de la democracia en Huehuetenango importante información que tenemos desde la sede del Ministerio Público compañeros, yo entorno con ustedes a Estudios Centrales muy buenos días